Las pacientes infectadas tienen que tener necesariamente una cesárea como forma de terminar el embarazo. Inicialmente en mujeres afectadas, fundamentalmente en China, sí que se planteaba una cesárea electiva en todas las mujeres cuando llegaban el momento del parto. Lo cierto hay que tener presente que, dado que no se encuentra en vagina, esto abre la puerta a la posibilidad de parto vaginal.